por algunos centrales vale que que se han podido que terminan contrato este año ojo centrales que terminan contrato este año y que puedan llegar a alianza lima atención bueno que para mí según lo que hay se pueda llegar alianza lima en qué sentido que se puedan adecuar a lo que busca alianza lima para que sea pareja por ejemplo de carlos zambrano el próximo año teniendo en cuenta ojo que alianza lima el próximo año y todo el fútbol peruano va a contar con seis grupos de extranjero en cancha alianza lima para mí tendría que ser perú si sea lateral derecho central por izquierda pivote el 10 porque jairo concha jugaría al lado del pivote jairo concha al lado de un pivote bueno bueno puta sería una locura o eso lo he conversado con otra persona sin una locura buscaría un extremo porque uno sería san elato un extremo a ella tendría perú si central pivote mi 10 un extremo y mi 96 ahí están y el primero al cual yo te voy a mostrar en este momento es este señor que está acá mira esto uno que se enfrentó alianza lima no digo que vaya a venir digo que puede porque calzaría muy bien en alianza porque alianza lima no puede ir a buscar jugadores que tengan contrato tiene que buscar jugadores que queden libres y aprovechar el mercado como por ejemplo este que está acá mauricio lemos atención valor en el mercado 1.5 millones de dólares de euros mejor dicho juega en el atlético mineiro vence contrato este año el 31 del 12 ha jugado en fenerbahce ha jugado en bélgica ha jugado en sasuolo en españa en rusia tiene 27 años hoy por hoy es un central si es derecho pero ha jugado en línea de tres ha jugado como va central por izquierda no digo que vaya a aparecer y que vaya a llegar digo que es una posibilidad posibilidad en qué sentido posibilidad de que son es un jugador que creo yo que podría calzar bien en el equipo de la riera o quién es el siguiente que para mí podría entrar también en alianza lima este que está acá diego polenta defensor uruguayo de nacional de uruguay ojo tiene 31 años vence contrato también el 31 de diciembre tiene un amplio recorrido ha jugado en el genoa en bar y ha estado también en estuvo en los ángeles en olimpia cerro largo el unión santa fe de argentina y otra vez ha caído nuevamente en en el nacional de uruguay un jugador perfil izquierdo típico jugador uruguayo sale bien desde atrás podría podría también ser una opción para alianza lima jugador libre ojo caigamos en eso libre que son los jugadores los cuales alianza lima podría ir a tentar ojo fútbol uruguayo jugador tipo del perfil que le gusta a mauricio la riera seguimos jugador que milita en la liga en la liga argentina ojo facundo mayo facundo mayo tiene 28 años ok es uruguayo también defensor central también también puede jugar no tiene agente también puede jugar a perfil cambiado o al central por izquierda sabe sale bien jugando también también va a quedar libre el 31 de diciembre 11 86 no es tan alto preferiría un jugador mucho más alto que él sinceramente pero bueno acá está el otro otro jugador más san lorenzo gastón campi 32 años argentino perfil perfil izquierdo amplio recorrido ha jugado en turquía jugado en portugal obviamente ha jugado en argentina viene de jugar del malatía sport ex equipo de jugado cristian cueva perfil izquierdo y también sabe sabe también salir jugando con la pelota gastón campi 193 este si es mucho más alto pero la edad de repente puede ser un condicionante para que pueda llegar a alianza lima no sé tú qué opinas mi rey seguimos por este tipo ya están levantado hasta han levantado el teléfono no más te diré juan pablo vargas jugador costarricense tico selección nacional tica hay contacto llegará no lo sabemos 192 vence su contrato el 31 de diciembre de este año está en el millonario desde hace tres años desde hace tres años defensor central por izquierda puede jugar de lateral puede jugar de back central por derecha con perfil cambiado seleccionado nacional de costa rica buen jugador casi siempre está en el en el mejor equipo en el mejor once de la semana casi siempre pretendido por santos no no se llegó a concretar porque porque el jugador tuvo una pequeña lesión que iba a estar un mes y medio fuera y el centro lo quería para que juegue ya y no pudo estar juan pablo vargas buen jugador buen jugador de ya te digo pasamos a lucas sosa defensor argentino de 29 años que milita en el barcelona de guayaquil defensor central con pie izquierdo ha jugado en huracán en patronato en guayaquil city en ml es un buen jugador muy rápido y que también tiene se caracteriza por una muy buena salida 185 no es tan alto no es tan alto pero es un buen jugador también cierro con estos tres jugadores más que te voy a poner a continuación tres defensores centrales más otro jugador de colombia 30 años 183 venía siendo titular venía siendo titular en millonarios hasta que bueno el juan pablo vargas lo terminó sentando jorge arias también vence su contrato el 31 del 12 de este año o 31 del 12 de este año 183 sabes sale jugando muy bien característica principal de este jugador los pases cruzados es un buen jugador no repito jugadores que creo yo que calzarían bien en el equipo de la riera y que vencen contrato el 31 de diciembre defensores centrales que pueden jugar como back central por izquierda acompañando a carlos zambrano jorge arias actualmente en millonarios de colombia pasamos a al último jonathan galván mar de plata 31 años 31 años 31 años 180 también es cierto la estatura no lo ayuda mucho también es cierto la estatura no lo ayuda mucho y es un y es un jugador que no está teniendo mucho a este jugador más allá de que de que tiene contrato hasta el 2025 no está gozando de mucho de mucha participación en el once titular es un buen es un buen central es un buen central y creo yo que el ensalima podría no comprarlo sino traerlo como como opción de préstamo porque porque él tiene contrato hasta el 2025 entonces yo personalmente no no me disgusta tampoco es mi mejor opción pero no me disgusta yo de los de los que te he nombrado yo de los que te he nombrado sinceramente me quedo o con juan pablo vargas de lejos vale con polenta o con lemos desde ya te lo dice ya te digo eso desde ya te digo eso pero es una opción es una opción de lo que podría de los que podrían pasar de que los podrían llegar alianza lima ok de todos los que te he nombrado hay un acercamiento de dos jugadores uno ya te dije quién es con pablo vargas el otro si uno es de millonarios si hay dos de millonarios en la lista que te he pasado quién crees que puede ser el otro ahí la dejo ahí la dejo esto han sido de los refuerzos de centrales ojo la la magia de la edición te pondrá tac 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 todo rapidito pero para que veas la mejor pareja de central de para carlos ambrano tiene que ser uno de estos que están acá estos que están acá ha sido segmentados en quienes terminan contrato el 31 de diciembre y que puedan llegar alianza lima el próximo año tengan en cuenta una cosa alianza lima no va a poder comprar no va a poder comprar jugadores teniendo en cuenta por el tema lo que es económico y lo que vale comprar un jugador en este momento no alianza lima no 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 va a estar dispuesto pues a pagar tres cuatro millones de dólares porque no no si con sabá que estamos sufriendo que que vale dos 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 kilos imagínate que será con otro jugador por eso alianza lima va a optar por ir al mercado por jugadores que venzan contrato hay muchos pero los que yo te nombrado son los que calzarían mejor en el modelo de la riera y que obviamente no serían ningún paquete dentro de alianza lima te mando un abrazo mi rey cuídate mucho y arriba alianza toda la vía papá mañana más y mejor que¿por qué a 2 a 2 2 2 2 3 4 2 2 2